Oye, oye Oye, oye Un suspiro que penetre mi alma Un pensamiento constante y viente Sé que estás ahí Aunque no puedo verte Nunca puedo escapar del lluvio de tus ojos I live in fear When the shadows reappear Unleashing on our mind I never thought I'd face the demons on my own Make it slow I never thought I'd face the demons on my own ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!